¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡Un nuevo vecindario! ¡Uy! ¡Que hay una sendía gigante! ¡Eh! ¡Churro Neuro! ¡Hola! ¡Hola Chuzo! ¡Oye! Buenas tardes. ¿Qué? ¿Churro Neuro? Ah, pero que vendes churros. ¿Pero hay chocolate? Es que a mí me gustan los churros con chocolate. Aquí los churros son sin chocolate. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero Chuzo! Una cosa. ¿Qué hace un niño aquí? ¡Ah! ¡Que es los hormigueros! ¡Os hormigueros! ¡Ah! Este era el reformatorio que me dijiste, ¿no? Que encerraste a los hormigueros por malo, ¿no? ¡No, no, 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 no! El oso hormigueros ha explotado mi reformatorio. ¡Que lo ha explotado! ¡Os hormigueros! ¿Qué estás haciendo? ¿No, Ropa? Que estás ahí castigado. No puedo más con él. Lo he puesto a la venta. ¿A cuánto lo vende? ¿Cuánto lo vende? ¡50 diamantitos! ¡Ah! Pero eso es muy caro, ¿eh? Yo creo que ni sorteándolo gratis te lo quieren, ¿eh? Porque come mucho. ¡Pero venido, sácame! ¡No, no te voy a sacar! Te vas a quedar ahí un ratito, ¿vale? Que le voy a comprar unos churros. Cuando le compres los churros te saco, ¿vale, hermanito? ¡Vale! Bueno, Chuso, te voy a comprar los churros, pero, claro, al no ser con chocolate me harás un precio especial, ¿no? ¡Que un euro es muy caro! ¡Hermanito, que te calles! ¡Eh! ¡Vesucona, ¿qué haces aquí? ¡Hola! Pues yo aquí un buen rato, ¿eh? Y vosotros ignorándome. ¡Ah! No te habíamos visto. Es que como eres tan fea, me había pensado que era un bicho que había en el suelo. ¿Cómo? Es que no es mi competencia. Yo vendo churros y también puñetazos, por si no te quieres ir de aquí. ¡Uy, uy! ¡Vesucona! Cuidado que es muy agresivo el chuso, ¿eh? Bueno, Vesucona, vete a tu mercado que tú mejor no te metas con el chuso, ¿eh? Ya, ya, pero un momento, chuso. Mejor no hablemos de tu mercado, ¿qué? ¡Es un cubito! ¡Un cubito! Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¡Chuso, hola! ¡Chuso, chulo! ¡Pero también puedo destrozar tu mercado! ¡Chuso, la Vesucona te está ganando terreno, ¿eh? ¡Qué rajo! ¡Es tu competencia! ¡Es tu competencia, Chuso! ¡Es tu elección! ¡Me voy a quedar tu cofre! ¡Hola, hola! ¡Motras cosas! ¡Madre mía! ¡No, no, Chuso! Anda, venga, llevaros bien que si no va a haber una guerra y no queremos que pase como está pasando ahora mismo aquí en España, que creo que nos van a invadir. Bueno, bueno, mientras no invadas mi terreno, te dejo esto. Bueno, bueno, Chuso, venga, vamos a seguir, a ver, entonces me los vende los churros. ¡Besucona, no me sigas, que me estás acosando! ¡Ay, si no compras churros! ¡No, pues no, se lo han acabado! ¡Aquí no compras nada! ¡Aquí rajo! Se lo han acabado los churros. ¡Venga, adiós, Besucona, vete a tu mercado! Bueno, churros, te iba a llamar churros. ¿Cómo que me he llamado churros? Lo siento. ¡A que te chilo, a que te chilo y vende tu rajo! ¡No, no, 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 no! Es que a ver, como chuso y churros, me parece ir, vende churros. Bueno, a ver, que me distraigo. Que bueno, te puedo pagar, pero con tarjeta. Es que el dinero no tengo, no tengo efectivo. Aquí con tarjeta, no, aquí en efectivo, que si no te rajo. Bueno, tranquilo, a mí no me rajes, chuso, que si no tengo que llamar a mi amigo Mr. Peterson, que él, cuidado, que es muy malo, ¿eh? Allí en Brasil es de los peores. Es como tú, pero en Brasil. Vale, pero es que Brasil no llegaría a la altura de mi barbilla. Ah, bueno, bueno. Bueno, pues venga, te lo compro, pero... A ver, tengo un cubo con un pez. No sé si te servirá. Un cubo con un pez, pero me estoy tomando el pelo, ¿no? No, 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 no estoy tomando el pelo. Bueno, te doy lo que tiene el burro. ¡Sermiguero, salte! ¡Sel burro, salte, salte! ¡Saltes! Por eso digo yo, vaya seguridad tienes, que se ha escapado el niño, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, mira, tengo... Venga, a ver, no tengo dinero, pero sí tengo manzanas encantadas, que cada manzana son unos tres diamantes. Toma. Bueno, venga, venga. Mira, toma, toma la tierra, ya está. Ahí, ahí. No, pero ¿cómo que uno? Me tienes que dar más. Venga, venga, toma tres. Los pago yo. ¡Eh, pero que encima estos no son churros! ¡Esto es cordero cocinado! ¿Qué haces? Que son churros, esto es un churrasco bien gordo. Pero yo pensaba que era... Pero esto... Pero esto... Hermanito, ¿qué me han timado? Bueno, para vosotros, yo no quiero esto. Bueno, adegua, te puedes quedar con... Con las manzanas. ¿Qué pasa? No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Que no quiero estos chuletones. Pues para ti, véndelo en tu mercado, que seguro que alguien los quiere. Bueno, eh, Chuzo, ¿nos enseñas tu casa? ¿O no tienes? Venga, venga, ven para acá. Bueno, a ver, la robé el otro día, pero bueno. ¿La robaste? ¿A quién se la robaste la casa? Para mí, para mí. Y dije, mano, arriba, esto es un atraco. Oye, pero una cosa, Chuzo. Un atraco que es el gobierno. Y se fueron corriendo. Chuzo, ¿y no has pensado que a quién le ha robado la casa era un niño? Porque creo que los ojitos esos no son mucho de ser una persona mayor que ha construido la casa, ¿eh? Si no te trajo con mi pala de diamante, ¿vale? La verdad es que no me fijé mucho. Es que yo siempre voy ciego por la noche. Ah, bueno. ¿Quieres morir, verdad, niño? ¿Quieres morir, tú? Toma, toma, atraco. Toma, atraco. Quieres morir, ¿verdad? ¡A mí no! Es que, claro, si os metéis con el Chuzo, cuidado con vos... Pero, madre mía, ¿eh? ¡Predámenos a mí! ¡Chuzo! ¡Aquí pegué a todo el mundo! Bueno, hola, vamos a estar a Besucona. Bueno, bueno, hermanito, Sormiguero. Bueno, Besucona, ¿qué haces aquí? Venga, anda, vete para tu mercado. Venga, vete. Venga. Vale, pero no nos matéis. Venga, adiós. ¡Venga, adiós! 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 Besucona y el Chuzo. Claro, hace mil años éramos novios. Hace mil años. Es que, claro, el Chuzo tiene, creo que, 1500 años, ¿no? Es que no, no. Es que es feísimo. Se le pega a un rudo. Solo sé contar hasta 10. ¿Hasta 10? Bueno, vale. Eso está bien. Es que, claro, tú no has ido al colegio. Bueno, pues, y oye, una cosa. Nosotros que estamos... A ver, yo especialmente estaba buscando una casa, pero no encuentro ningún sitio que venda en casa por aquí. Entonces, claro, me he encontrado con tu mercado y digo, bueno, a ver si me puedes vender una casa o algo, aunque he visto que se lo vendía Churro. Bueno, a cambio de que me compres unos cuantos churros, por aquí tengo una casa. A ver, ¿qué casa me vas a dar? Pero baratita, ¿eh? Que no tengo mucho dinero. Lo único... Si huele... Eh... ¿Quién ha tirado una enderpearl? Eh... Aquí están prohibidas las enderpearlas. Este es mi terreno. Creo que ha sido los hormiguelos, los hormiguelos. No, claro, si yo la tengo. Te ha robado la cabeza, te ha robado la cabeza. Eso estaba en tu compre, creo, ¿eh? ¡Esta es mi cabeza! ¡Mis amigos! ¡Mis amigos! Ah, es que, claro, quien se mete con el Chuzo, yo no me meto con él. De hecho, yo soy su amigo. ¡Mira! ¡Que usted ha utilizado otra enderpearl! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡A que te rajo! ¡A que te rajo! Yo creo que lo vas a tener que mandar al reformatorio de nuevo, ¿eh? Construir uno nuevo y volver a mandarlo. Que para el que no sepa... Para el que no sepa a estas alturas, un reformatorio es un sitio donde se encierran a los niños malos, ¿verdad? Pues la verdad que sí. A ver, los niños malos y los niños que secuestro. Bueno. Un poco. Bueno, sí, vale. Bueno, pues entonces, enséñame la causa. Vente, vente. Si huelo un poco mal, es porque un gigante vino aquí y cagó. Y alguien hizo unas puertas y es esta la casa. Bueno, a ver, está bien. Eh, Besucona. ¿Eh? ¿Quién te da permiso para venir? No entiendo por qué entras a las cosas sin que yo te dé permiso. Esta es mi casa. ¡Fuera! Venga, vete. No te quiero ver por aquí. Ahí, perfecto, Chuzo. No molestes más. Ahí, perfecto. Venga, entra. Y oye, hermanito Sormiguero, ¿por qué pusiste diamante aquí? Porque así la casa es más bonita. Bueno, Chuzo, pues vamos a hacer una cosa. ¡Ay, pero que lo ha puesto de diamante! Oye, pero una cosa, hermanito Sormiguero. ¡Churro un céntimo! ¡Churro un céntimo! ¿Cómo los va a vender tan barato si están a un euro? Chuzo, que te quiere arruinar el negocio. Que te quiere arruinar el negocio vendiéndolos tan barato. No puede porque no sabe escribir y aquí pone Churro un euro. Ah, bueno, una cosa, Sormiguero. ¿De dónde ha sacado todos esos diamantes para convertir la casa a diamante? Eh, pues de la mina. ¿De la mina? ¡Uh, Chuzo! ¿Estás seguro? No, no, Chuzo. Espérate, yo creo que una mejor opción es mandarlo a la cárcel una hora o por ahí. Porque yo creo que esos diamantes te los ha robado a ti del cofre, ¿eh? Sí, sí, sí. Ven para acá, ven para acá, que te voy a meter en la cárcel. ¡Besucona! ¿Te has enterado que los hormigueros ahora es un ladrón? ¿Y le has robado al Chuzo? ¿En serio? Sí, está buscando a los Chuzo, está en busca y captura a los hormigueros ahora mismo. Mira, los está buscando. Pero se nota porque es que los hormigueros, como son tan pequeños, se acuerdan a los cofre. Claro, es que mira, mira todos los diamantes que ha puesto aquí en la casa. Esto es porque ha robado. Muchísimo. Con esto ya te compran una mansión, a ver. Ya ves, es que encima los pone aquí, ¿eh? Hay que ver a los hormigueros. Chuzo, ¿has encontrado a los hormigueros? Eh, sí, está aquí. Eh, pues ¿dónde? Es que no los veo. ¿Están pequeños? Que se ha usado poción de invisibilidad, está aquí, mira. ¡Ah, que ha utilizado poción de invisibilidad! Hermenito Sermigueros. ¡Ah, no, que está aquí! ¡Que se había escondido, Sermigueros! Venga, anda. Si te portas bien y vienes con nosotros, te ponemos menos tiempo. Así que ven. ¡Qué va, qué va! Mira, le voy a meter un balazo en la frente. Mira, mira. ¡Eh, eh, eh! ¡Pero eh! Chuzo, cuidado, cuidado. ¡Chuzo! Venga, mejor hacerlo por la buena. O Sermigueros, sígueme a mí. Anda, venga. Te vamos a encerrar en la cárcel, pero poco tiempo, ¿eh? Y no te escapes, ¿eh? Porque como te escapes, va a pasar como en la cárcel de verdad. Que vas a estar mucho más tiempo. Escucha, te voy a decir mi condena. Es una hora y cada vez que te cortemos son media hora menos. Lo siento. Vale. Es que estaba abierto esto. Bueno, pues, cérraselo. Cérraselo, Chuzo. Tranquilo, que tengo un bloque aquí para encerrarte. Ahí. Pero creo que voy a salir por aquí. ¿Ves aquí donde voy a dormir? No puede, no puede. ¿Tú? ¿Que dónde vas a dormir? Pues en el suelo. Eh, ¿qué pasa? ¿Vesucona? ¿Me estabas diciendo algo? No, no, no estoy diciendo algo. ¡Se ha ido! Ah, bueno. Venga, adiós. Adiós. Y también otra condición es que vas a tener que convivir con el pollito ese y no puedes hablar. Venga, adiós. ¡Tienes cena! Toma cena. Toma cena. Se ha ido. No quiere. No quiere ser tu amigo. Bueno. No quiere ni estar contigo. Bueno, Chuzo. Venga, vente. ¿Vesucona? Ven con nosotros. Vamos a dejar a los ermigueros ahí castigados porque se lo merece. Oye, por casualidad. ¿Qué canal tiene? Ah, que tiene la lucha libre. Pero oye, Chuzo. ¿Eso es lo que te gusta a ti ver por las noches? Es que esto no es la lucha libre. Esto es la lucha navajazo limpio. ¿Cómo? ¿Pincho? Sí. Madre mía, qué miedo, ¿no? ¿Y a ti no te da miedo llevar un pincho que te puedan dar y hacerte daño? Yo tengo el pincho. A ver. Yo competí ahí. A mí si me rajan, yo me recupero enseguida porque soy hijo de un dios. Ah, claro. Tú eres un hijo de dios. ¿Y de qué dios eres, hijo? De Constantino. Un día te lo tengo que presentar. Constantino. Oye, pues mira, tiene nombre como de besucona, ¿eh? Podría ser tu novio. Si ya lo fuimos hace mil años. Pero no, ese era el Chuzo. No, Constantino. Constantino es el padre. Constantino tiene... Es que como es un dios, no se sabe los años que tiene. ¡Oye, oye! ¡Esperadlo, esperadlo! ¡Que creo que hay un hundicamato! ¡Eh! ¡Que hay un zombie que ha matado a los hermigueros! ¡Y viene a por mí ahora! ¡Hermanito! ¡Ah, hermanito! ¿Qué te ha pasado? A ver, que me ha abierto la puerta y me ha matado. ¿Que ha abierto la puerta y te ha matado? Madre mía, Chuzo. Tenemos claramente un claro posible zombie de que está... Yo creo que está intentando salvar a los bebés para reclutarlos y ser de su ejército. Oye, oye. De su país se ha quedado encerrado. Ah, mira. Se ha quedado encerrado el padre. Le mato, le mato. Lo dejamos ahí. Venga, la vamos a dejar ahí por intentar sacar a los hermigueros. Es su padre. Bueno. Pues, Chuzo. Yo me voy a dormir que ya es tarde, los hermigueros. Vámonos a dormir. Tienes que pagarme. ¿Pagarte cuánto? Mira, mira. Te había pagado de esto. Tú no. Eso te lo doy yo. Te digo. Yo vendo churros para ocultar mi otra venta. Mi venta de polvos amarillos. ¿Pero eso qué es? ¡Eso te lo doyó! ¿Polvos de brillantes? Sí. Polvos de piedra brillantes. ¿Y eso para qué es? Son muy, muy caros en el mercado. ¿Qué es eso? Pues, son polvos para que brille la piedra. ¡Ah! ¡Ay, hermanito! Bueno, pues, espérate. Le damos tu muñequito. Eso. Venga, venga. No, ya gané la Barbie. La Barbie. ¿Le damos tu muñequito o no? ¡La Barbie, la Pony Pong! ¡Vamos! ¡El unicornio! Bueno, espérate. Ya ve el muñeco y te mete un tiro. Espérate, ¿y quién está durmiendo? ¿Chuso? ¿Qué estás haciendo durmiendo en nuestra cama? Con mi Pony Pong no te duermes. Chuso, te damos mejor unas alas. Son súper exclusivas las alas. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿A que te hago mi baile más eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermanito, estoy haciendo mi baile! ¡Mira! ¡Soy un perro! ¡El brazo limpio! ¡No muere, no muere! ¡Este zombie está chicao! ¡Es inmortal! ¡No muere, no muere! ¡No muere! ¡Qué pasa, el zombie! ¡No muere! ¡Ada! Este zombie era un zombie ruso, ¿eh? Y por eso no... ¡Madre mía! Era un zombie ruso y por eso no moría. Bueno, pues yo me voy a dormir. Chuso, te he dado las alas esas, ¿vale? Estoy en problemas con la bafina rusa. Muchas gracias. Venga, vamos a dormir. ¡Buenas noches! ¡Eh! ¡Qué ha sido eso! ¡Chuso, ¿qué ha pasado? ¡Casi se exploseó! ¡Una piscina! ¡Que te calles! Me he encontrado un zombie. Pero, muy buena idea. De paso voy a hacer una piscina. ¡Una piscina! ¡Qué buenísima idea! ¡Qué buenísima idea! Bueno, pero una cosa, Chuso. Un zombie no va a explotar todo esto. Será un creeper, ¿no? Bueno, un zombie verde. Parecía un lagarto. ¡Un zombie verde! ¡Un lagarto! ¡Ah! ¡Un lagarto! ¡Hombre! ¡Chuso! ¡Chuso, que no es un lagarto! ¡Que eso es un creeper! Entonces... ¡Un lagarto! Únicamente, los creepers me los comía. Un lagarto, dice. ¡Madre mía, Besucona! Este está más anticuado que tú, ¿eh? Que pensaba de que los teléfonos móviles eran aparatos para contactar con los peces. ¿Estás burlando de mí? No, no para nada, Chuso. No, no para nada. Estamos diciendo que estás muy anticuado para la época. Bueno, bueno, bueno. Yo solo he dicho que os he hecho una piscina, así que voy a subir el alquiler. ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Que nos va a subir el alquiler! ¡Os hermigueros! Bueno, por ser... ¡Sí, sí! Yo tengo dos semillas y ya está. Ya sabes, os hermigueros. A robar más cosas para poder pagar el alquiler. A trabajar más. Pero déjame para que... Oye, Besucona, por cierto, ya que estamos hablando de esto, para que los hermigueros tengan una vida más limpia y nos robe, contrátalo en tu negocio y que trabajes, que ya es hora de trabajar. ¡Pero, pero no! Con ese viejo de 72 años yo no trabajo. Espera, espera. Como es menor de edad, lo puedes firmar tú, ¿vale? Bueno, pues lo firmo yo. Venga, aquí te firmo. Venga, una firmita. Ahí ya está firmadito. No, 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 no. Venga, os hermigueros, la condición es de que estás trabajando dos horas al día, ¿vale? Para la Besucona, a cambio de 20 diamantes al día, ¿vale? Eso sí, el chuso tenía que matar a los pollos porque tenían una infección terminal. Creo que tenían el COVID-21. Exacto, no era para nada para vender su carne. Oye, y Ale, ¿por qué no pagues el alquiler con los diamantes que robó en los hermigueros ahí en la casa? Eh, ¿qué diamantes? Ah, pero es que no tengo pico. No puedo picar los diamantes que hay ahí. Ah, loco, el chuso sí lo tiene. Es que ha sido muy tonto y en vez de hacerse un pico y una armadura, no se ha puesto ahí. Sí, es que es muy tonto. Bueno, algún día lo cogeremos, de todos modos... Eh, tengo un pico, tengo un pico. Ah, ¿tiene un pico? Pues estamos... Uy, encima, tiene un montón de posiciones. Pero déjame abrir que yo... Uh, madre mía. Oye, hermanito, creo que el Wi-Fi tienes que comprar uno nuevo, ¿eh? A ver, espérate. Sí, pero si no puedo. Es una antena, ¿eh? ¿Cómo que no? Con el dinero que vas a ganar ahora trabajando te puedes comprar un internet para ti. Y así no me vas a robar más el internet. Pero que tiene un visitante. Toma, para ti. Bueno, Chuso, una cosa. Tengo una idea de negocio muy importante entre tú y yo. Vente, sígueme. A ver, a ver, voy para allá. ¿Qué quieres? Pero nadie lo puede... Eh, he dicho entre él y yo. A ver, pero toma, toma un pico. Tiene con unos lobos y maté al dragón. Ah, que tú... Ah, tú de pequeño estabas con unos lobos. Bueno, algún día nos contarás la historia. De cómo tú naciste y todo eso. Bueno, la idea es de que si tú tienes dinamita explosiva para explotar el mercado a las bechuconas y la casa a los almigueros. Y encerrarlos a los dos en la cárcel. Pues voy a ver, porque creo que sí. Exacto, tengo dinamita aquí. ¡Oh! ¡Vámonos! Tienes dinamita. Vale, pues espérate. Vamos a conseguir esta dinamita aquí. Vale, perfecto. Vale, yo que tú me preparabas unas alas, ¿eh? Porque vamos a tenernos que ir. Bueno, yo utilizo esto para quemar. Y por cierto, Chuso, ahora que ellos están en el mercado hablando, ¿vale? Eh, nosotros vamos a... Cuando le explotemos todo, nos vamos a ir y vamos a comprar un barco. Porque yo creo que con todo el dinero tenemos para comprarnos un barco, ¿vale? Sí, 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 sí. Un barco súper grande. Bueno, no hace falta comprarlo. Ya le robo yo el barco. Ah, bueno, perfecto. Venga, pues vamos a explotarle primero el... Bueno, un momento, un momento. Para que no se den cuenta, hay que... ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? Vení, vení, vení. Mira lo que he conseguido. Lo he conseguido del cofre del Chuso. ¡Me pichasca! ¡Un me pichasca! ¡Un muñequito! ¡El manito tiene un muñequito! ¡Dáme, dámelo! ¡Que no me lo abrí! ¡Vale! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ahora, ahora, que muero, que muero! ¡Vale, ya está! ¡Están tan muerto! ¡Ahora, que he matado el Chuso también! ¡Madre mía! ¡La he liado, la he liado! ¡Me voy! ¡Rápido, rápido, vámonos! ¡Rápido, vámonos! ¡Que se han muerto! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Venga, Chuso! ¡A por el barco! ¡Vamos!